Porque donde está el Espíritu Santo hay libertad cuando en ti se gloria a Dios Oh Señor llena a tu pueblo, llena a esa iglesia, llena a los pastores Santo Gracias Señor por esa oportunidad, gracias Señor por este día Este día tan hermoso que tú has brindado a nosotros Y amarnos en este ministerio Cantemos la salabanza, pónganle la pie, dice Vengan todos y cantemos al Señor La, 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 la Vamos a agrupación, cuente la salvación Jesús ya nos calva suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.